En este caso, algo muy especial para nosotros, que es un gran paso, ya veníamos trabajando con el INTIP, con el INTIP, con el INTIP de Santiago del Estero, desde hace bastante tiempo, pero hemos formalizado el trabajo firmando un convenio de cooperación mutua, donde nosotros nos comprometemos a retirar lo que sea residuo eléctrico y electrónico de todos, no solo de Santiago, sino de toda la provincia, y ellos nos darían asesoramiento técnico en todo lo que sea el trabajo del suelo, las huertas comunitarias que tenemos, por ejemplo, con el grupo Scout y las que estamos teniendo las huertas con los vecinos y los socios y amigos de la asociación. Teniendo en cuenta que hace tiempo que estamos nosotros, pero todavía no nos conocen, y hay muchísimos residuos eléctricos y electrónicos, y cuando uno ve en YouTube o ve las propagandas y todo, todos hablan de residuos electrónicos modernos, que son, por ejemplo, los celulares, los televisores LED, y a esos se les está dando como una promoción que se los puede reciclar. Pero en Argentina, en Latinoamérica especialmente, toda esta zona sur, existen muchos residuos electrónicos históricos que se llaman, que son, digamos, lo que, por ejemplo, como los televisores, las computadoras que tienen los monitores, esos grandes tipos de televisor, cargadores, y además se suma aquello que nosotros guardamos en nuestras casas o en la oficina. En este caso, en la oficina, en el caso del INTA, tienen habitaciones, una o dos habitaciones llenas con estos monitores porque no sabían a dónde gestionarlos. Se los mandaba antes a Buenos Aires, se los dejó mandar porque el costo no, 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 era muy costoso poder enviarlo y se lo trataba como basura. En cambio, acá nosotros le damos la posibilidad de que esos monitores, esas computadoras, esas calculadoras, esos materiales de oficina que ellos están entregando, nosotros vamos a hacer la gestión correcta. Además, en estos días vamos a tener una charla, taller, con todos los técnicos y personal del INTA, donde se les va a explicar, digamos, qué es el medioambiente y qué se puede reciclar y cómo podemos colaborar con esto. Y así como en este momento tienen un punto verde que es de recolección de papel, van a tener ahora un punto verde, panel de reflexión de lo que son los residuos eléctricos y electrónicos en cada sede.